Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ya va entrando poquita gente. ¿Cómo estamos? Vamos a ver si podemos conectar con nuestros compañeros de voces. A ver de dónde os vais conectando. Si nos podéis ir diciendo sitios. Muy buenas noches, don Oscar. Hombre, Antonio, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos ya. Deseando empezar este ratito y poder charlar un poco. Muy bien, muy bien. Bueno, se va conectando gente desde Honduras. Hombre, Tecnivakers de México, Málaga, Paraguay, Valladolid, Tenerife. Desde Lleras, Franci, un saludo, hombre. Qué bien, qué bien. República Dominicana. Bueno, de muchos sitios, de muchos sitios. Argentina. Bueno, y tú desde Bélgica, ¿no, Antonio? Desde Bélgica, efectivamente, Oscar. Estoy aquí en Lobaina. Y muy bien, tú estás en Sevilla, ¿no? Yo estoy en Sevilla, sí, en tu tierra. Estamos un residente en Sevilla y un sevillano. Aquí hay mucha sevillanía, ¿eh? Muy bien, muy bien. Estamos aquí. Yo estoy en Flandes. Yo sabía que aquí se habla flamenco. Otro tipo, tranquilo. Así que estamos estupendamente. Pues nada, ahora cuando den las 10 podemos ir empezando. Vamos a hablar sobre la presencia de Cristianos en redes. Y Oscar, pues, nos va a contar un poquito, aunque ahora ya a las 10 empezamos oficialmente. Estábamos haciendo pruebas. Que hemos tenido un pequeño sobresalto porque no podía yo desde Voces SJ conectarlo. Las cosas del directo, las cosas del directo. Qué bien. Así que muy bien. Mucho estudio hoy, Antonio. Bueno, ahí sí. Estamos ahí con trabajo, escrito, leyendo, sí. Bastantes cosas. Acabo de terminar a una catequesis de confirmación con un grupito de adultos de aquí, de Bruselas. Pero son de España, son españoles. Ah, bueno. Qué bien. Ah, mira, saluda ahí un sevillano desde Buenos Aires, Argentina, Valencia. Bueno, como ya han dado las 10 y somos puntuales, pues, empezamos con Buenas Noches a Todos. Empezamos con este primer directo de esta segunda tanda de Voces SJ y Ser Jesuita. Y hoy lo vamos a hacer con Oscar Calas, que se dedica, entre otras cosas, pues, a manejar redes sociales y también a hacer, pues, todo lo que se conoce hoy día como evangelización por Internet. ¿No, Oscar? Pues, si quieres, te presentas brevemente y nos cuentas un poquito quién eres y cuál es tu misión ahora. Bueno, pues, yo estoy en Sevilla haciendo la etapa que se llama Magisterio. Es una etapa que tenemos en la formación de la compañía entre los estudios de filosofía o de carrera civil y la teología. Entonces, bueno, por un periodo de dos o tres años nos mandan a trabajar a algún sitio. Y yo he tenido la suerte de ser destinado aquí en Sevilla. Y estoy, pues, en dos sitios. Por un lado, la Universidad Loyola, dando clases de filosofía, humanismo y ética, trabajando en pastoral. Y luego tengo dos días a la semana para trabajar en el equipo de promoción vocacional de la provincia llevando, sobre todo, redes sociales. Y entre esas redes sociales, pues, está esta cuenta de ser jesuita, que es a la que, pues, la verdad, más tiempo le dedico. ¿Y por qué empezar esta serie de directos de Instagram con este tema de la presencia de los cristianos en las redes? Hombre, porque es un tema que está, se nos ha puesto, si ya estaba encima de la mesa, ahora con más, a partir de la pandemia, se nos ha puesto encima de la mesa de una manera más obligada. Ahora, pensando antes de la pandemia, las cifras del 2019 sobre uso de redes sociales sitúan a las tres primeras, que serían WhatsApp, Facebook, Instagram, por encima de la hora de uso diario. Y simplemente WhatsApp, más de casi dos horas, ¿no? Es decir, es una herramienta o un lugar, las redes sociales, que ocupan una gran parte de nuestra vida. Y podemos usarla de muchísimas formas. Bueno, ¿por qué no usarlas también para la evangelización o para lugares o herramientas de encuentro entre personas creyentes, no? Y, bueno, ya que vamos a estar unos meses hablando de varios temas, pues, que el tema de cabecera con el que empecemos esta serie sea la red de sociales, pues, yo creo que tenía bastante sentido, ¿no? Sí, vamos a estar hasta enero, ¿no? Lo que tenemos programado. Y, bueno, pues, empezamos con este tema. Pero hablabas, Óscar, de usar las redes sociales, ¿no? De que pasamos o que usamos las redes sociales por, decías, casi dos horas, ¿no? Dos horas diarias. Que yo creo que igual es un tiempo que se le ha quitado a la televisión y ahora estamos conectados, pues, a otro tipo de instrumento audiovisual, ¿no? Pero, y ahora te hago esta pregunta, ¿no? Que quizás la has reflexionado y quizás la has pensado. Pero nosotros, ¿usamos las redes sociales o estamos en las redes sociales? Es decir, ¿las redes sociales son una herramienta o son un lugar? Buena cosa. Empiezo por lo primero, ¿no? Yo creo que en las redes sociales estamos, aunque no lo estemos, activamente. Por lo menos en la iglesia, ¿no? Yo soy una de las primeras cosas a las que empecé a darle vueltas cuando empecé a dedicarme a la cuenta de Ser Jesuita porque yo reconozco que antes mi cuenta personal cada vez la usaba menos. O sea, yo de hecho creo que la última publicación que tengo en mi cuenta personal es de marzo y en Ser Jesuita pasó bastante tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que en redes sociales se está desde el momento que alguien habla de ti. Es verdad que, a nivel individual, sería más extraño que se hablara de nosotros si no somos un personaje público, pero si pensamos en una institución como la iglesia, pues, se está, independientemente de que queramos o no queramos estar. De que tengamos una cuenta o no tengamos. Pero la iglesia está, ¿no? Entonces, para mí la pregunta es ¿cómo queremos estar en un sitio en el que ya, de alguna manera, estamos presentes? Y ya desde ahí me hago la siguiente pregunta de si es un lugar o una herramienta. O sea, yo creo que esa herramienta está claro, ¿no? Es un gran recurso. El Papa Francisco, al hablar de las redes sociales, yo creo que fue en la entrevista esta que le hicieron en la sexta, hace unos meses, la primera, él dijo que las redes sociales son una bendición, es decir, son un buen recurso. Pero bueno, como todo, ¿no? Las herramientas pueden usarse para unas cosas o para otras, ¿no? Para unos fines mejores o para unos fines peores. Entonces, herramienta, por supuesto. Lugar. Esto le está dando también bastantes vueltas. Porque, claro, echamos mucho. Pensando en el tiempo, echamos muchísimo tiempo. Pues casi el mismo que tomando un café en una cafetería a lo mejor, ¿no? Si pensamos en que estamos más de una hora en Instagram, por ejemplo. Pero qué tipo... Entonces, en ese sentido, vale, algo de lugar tendría. Pero, ¿qué tipo de lugar? Porque yo pienso los lugares a los que voy y no todos los lugares son iguales, ¿no? Porque si yo voy a una cafetería, si yo voy a una iglesia, a un centro comercial, o yo voy al cine, yo busco hacer algo en ese sitio. Pero cuando pienso en las redes sociales, pienso en Instagram, yo voy a Instagram, pero yo busco quedarme en Instagram como que no me encaja, ¿no? Entonces, sin embargo, tiene esa parte del lugar, de espacio en el que ocurren cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que creo yo que Instagram, las redes sociales, sí pueden ser un espacio? ¿Y en qué un lugar? ¿Y en qué sentido? Cuando son un puente. ¿Cuándo vamos a un puente? Vamos a un puente para cruzar algún sitio, para acercarnos a algo que está más allá de nuestro confín. Buscamos acercarnos, buscamos encontrarnos, ¿no? Yo a un puente no voy a echar el día. Podría ir a pasear, podría ir a hacer fotos, pero yo a un puente no voy a echar el día. Es más, la imagen que se nos puede venir a la cabeza sobre la vida en un puente es la vida debajo de un puente que no es algo precisamente positivo. Entonces, a mí me gusta ver las redes sociales como un puente, como un lugar al que yo voy para ir a otro lado, para no quedarme ahí. porque, bueno, yo no sé si a ti te pasa, pero cuando examinamos la cantidad de tiempo que echamos en general a las cosas que hacemos y vemos el tiempo que pasamos en redes, yo por lo menos cuando hago este ejercicio con universitarios o así, poca gente se queda contenta con el tiempo que gasta en Instagram o en redes en general. porque tiene la sensación de que se lo roba otras cosas más importantes. No me voy a meter a juzgar eso, pero lo que sí parece es que hay una intuición que nos dice que mucho tiempo en las redes algo nos falla, porque, bueno, quizás no es un sitio para estar como un fin, para un sitio para sentarnos y echar allí la tarde o el día, pero si lo buscamos como es, si lo concebimos como ese lugar que me permite un encuentro, que me permite ir a otro lugar, pues me parece que sí, que puede ser un lugar muy bueno, de hecho. No solo bueno, sino muy bueno. Y, claro, en ese sentido, ¿qué es lo que nos permite este lugar? Una cosa que me gustó de esa entrevista que os comentaba antes, que decía el Papa Francisco, pasar del like al amén. Entonces yo creo que las redes, bien usadas, o sea, como espacio bien usado, nos permiten provocar ese encuentro para pasar del like, que es una mera expresión de una emoción, de un sentimiento, ni de un sentimiento, de una emoción, en algo con mucho más peso, en algo mucho más profundo, como es un amén, que al final es una adhesión a algo. Yo creo que, bueno, por ahí habría que ir, ¿no? Y en ese sentido, claro, las redes son una gran herramienta. Gran herramienta por el potencial tan grande que tienen, ¿no? Primero, para ir a otro sitio, para acercarnos a realidades que no tenemos cerca. También es cierto que tenemos el riesgo de que las redes se conviertan en una burbuja, ¿no? Por el propio algoritmo de funcionamiento de Instagram, bueno, ya todos tenemos experiencia, Que cuando le damos a seguir a alguien, nos van empezando a salir sugerencias de amigos comunes. Y al final, por mucho que esa red crezca, es una red burbuja. Difícilmente me va a salir a mí alguien de otra religión. Por ejemplo, si yo la mayoría de las cuentas que sigo son religiosas, o es de gente religiosa, o que está vinculada con algún fenómeno religioso, cristiano o católico, rara vez me va a salir una sugerencia de Instagram de otra religión, ¿no? Bueno, sí, pero si tenemos en cuenta que Instagram nos abre a esas otras realidades, oye, ¿por qué no usarlo? Pienso en la pandemia. Las redes sociales han sido el espacio o el lugar en el que nos hemos visto, en el que hemos podido salir del confinamiento. Si confinar es poner fines, poner límites, las redes sociales nos han permitido desconfinarnos, o sea, quitar esos fines, poder ir a la casa de otra gente, ver la vida de otra gente, aprender, bueno, pasar el rato, descansar, aprender, rezar, bueno. Bueno, un poco lo que decías antes, con referencia a que las redes son un lugar y que pasamos muchas veces haciendo cosas que realmente no nos llevan a nada, eso me recordaba un poco a lo de San Ignacio, de los ejercicios. Antes de empezar la oración, pues pensar a dónde voy y a qué. Sería también un buen consejo, un buen leitmotiv, un buen eslogan para una vez que abrimos las redes, el pensar a dónde voy y a qué, y qué busco cuando yo abro el Instagram o qué busco cuando abro Twitter o Facebook. Justo, de hecho, el tercer motivo o el tercer punto que para mí, que confirma que Instagram o las redes son una gran herramienta es porque nos permiten hacer un examen, yo creo que muy fiable, de nuestra vida, en todos los ámbitos. O sea, pensemos que las redes tienen un componente público muy fuerte porque no se expone pero permite hacer muchas cosas sin dejar rastro. Las búsquedas, el tiempo que echamos nadie nos lo controla. Entonces, yo creo que podríamos usar Instagram, este ejercicio lo he hecho con el grupo de universitarios, hacer un examen y nací a no, a partir de los datos que nos da Instagram de nosotros. ¿Cuáles son las búsquedas que tenemos? ¿Cuánto tiempo echamos? ¿Por qué hacemos las cosas? Que sería el a dónde voy a qué. ¿Qué busco? ¿Busco cotillear? ¿O aporto algo? A mí me hacía gracia una imagen que pone José María Oleizola para hablar de las redes sociales, de cómo estar en las redes sociales. Él decía algo así como yo puedo estar modo señora del visillo, es decir, no publico nada, lo utilizo simplemente para cotillear, yo puedo estar para venderme a mí mismo y publicar simplemente cosas magníficas de mi vida que no son mi vida completa o para generar y aportar valor y hacer algo positivo con esa red. Bueno, si nos examinamos nuestro tipo de uso de Instagram, de redes sociales en general, yo creo que nos va a dar muchas claves sobre cómo estamos en redes y qué buscamos, a quién seguimos y por qué, qué contenido compartimos, qué tipo de filtros usamos, si recurrimos a ellos o si no, cuánto tiempo pasamos editando una fotografía, editando y eligiendo antes que eso, ¿no? Bueno, yo creo que ahí de manera velada se van revelando muchas cosas de nuestras búsquedas más profundas y muchas veces innombradas, ¿no? Y, bueno, yo creo que Instagram a mí me gusta mucho y lo defiendo mucho precisamente porque nos permite esto, examinar a partir del uso que le damos. Muy interesante, sí, sí, sí. Pero, claro, aquí entramos en la aparente superficialidad, ¿no? Que dicen muchas personas pues que tienen la red social, pero son un lugar superficial o son un lugar son un lugar donde se puede buscar profundidad. Bueno, ¿cómo darle la vuelta a esto, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo darle la vuelta pues a pasar de ese like a ese amén, ¿no? Del que nos hablaba el Padre Francisco, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos llegar a eso? Bueno, yo creo que depende mucho del resultado del examen anterior, ¿no? Pero, sí, a mí, a darle vueltas a este tema me ayudó un compañero jesuita, Carlos Maza, teólogo de San Madrid, que hablando, preguntándome un poco por las redes, cómo funcionaba esto y tal, me decía que le costaba mucho que nosotros estuviéramos ahí, incluso a nivel institucional, una cuenta que se llama Ser Jesuita, es en Instagram y se eche tanto esfuerzo al final, porque hay tiempo detrás, cuando una red social es por naturaleza o por definición algo superficial, ¿no? Y la verdad es que me dejó pensándolo bastante tiempo. No sé si he llegado a una conclusión clara, supongo que iré cambiando, pero yo creo que al final es como todo, es principio y fundamento. Es decir, las cosas nos están dadas y somos creados y criados en tanto en cuanto. Entonces, algo que por naturaleza, por estructura, puede ser superficial, porque es cierto que las redes sociales son superficiales porque son lo contrario al encuentro personal, que es donde se puede profundizar verdaderamente, pero según el uso que nosotros le demos, podemos dar un primer paso, cruzar ese puente que nos conduzca a la profundidad. Y yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo podemos usar con profundidad las redes? Y ahí me hago la pregunta como usuario y como emisor de información, ¿no? Pensando en la cuenta de ser jesuita, ¿qué historias contamos? Y esto es un tema que tengo mucha tarea pendiente por hacer, ¿no? pero ¿qué historia estamos contando nosotros en las redes? ¿Es una historia profunda o es simplemente y mira que la cuenta de ser jesuita va mucho de frases, una mera frase bonita? ¿Hay algo detrás? Si nosotros publicamos muchas frases en ser jesuita, ¿cuáles son las llamadas a la acción que hay detrás de cada frase? Claro, esas llamadas a la acción no son para ejecutar en la red social, si en tu vida. Ya como usuario, cuando yo voy a una red como ser jesuita o a otra porque a mí me aporta algo, ¿cuáles son las llamadas a la acción que esas cuentas a mí me dan y cómo las sigo? Porque si yo me meto, por ejemplo, en ser jesuita o en otras cuentas religiosas y simplemente guardo y almaceno contenido en el archivo pues para mandársela a alguien o para cuando esté de bajón acordarme, eso es un uso superficial, muy superficial. si a nosotros nos sirven las cuentas para acordarnos más asiduamente del Señor, por ejemplo, yo creo que ese es un uso profundo, muy profundo. Si nos ayuda a tener al Señor presente a lo largo del día, yo creo que ese es un uso bueno y noble y profundo, ¿no? Es lo que enviamos cuando nosotros entramos en las redes, ¿no? Si yo comparto algo que para mí es valioso a otra persona porque le puede venir bien por el momento en el que está y yo la conozco, bueno, yo creo que eso también es un uso profundo, ¿no? De una herramienta. Al final, el que sea simplemente superficial por estructura es que a nosotros los cristianos no nos tiene que condicionar eso, ¿no? Nosotros estamos llamados a buscar la profundidad en toda la realidad porque en esa realidad es la que está Dios actuando. Me llama un poco la atención, ¿no? Porque igual que podemos decir que las redes sociales son superficiales, ¿no? Y cuando hablamos del encuentro personal damos por hecho que cualquier encuentro personal cara a cara ya es un encuentro en profundidad, ¿no? Y cuántas veces nos relacionamos de manera superficial en la calle, nos relacionamos de manera superficial en los bares, nos relacionamos de manera superficial en la noche, ¿no? Sobre todo, yo diría que es el ámbito donde más superficialidad se da, pero bueno, también puede darse en el trabajo y puede darse, o sea, el dar por hecho que la relación a través de redes sociales es superficial mientras que la relación cara a cara o la relación persona a persona en directo, ¿no? En vivo es una relación en profundidad, me parece que peca un poco de cierta, primero, de una asunción que no se corresponde con la realidad y luego también de cierto prejuicio, ¿no? Hacia el avance tecnológico y hacia lo que la vida y la tecnología nos ofrece, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, claro. ¿Cuánta banalidad hay en encuentros presenciales? Por supuesto. Es cierto que la red social tiene el hándicap de que de base te impide un encuentro personal, más allá de esto que estamos nosotros haciendo, por ejemplo, pero en general no es el espacio para un encuentro personal, pero claro, no por eso hay que tacharlo, porque, como bien dicen, en la vida presencial hay mucho encuentro superficial. Sí, yo diría que también va un poco en línea, ¿no? De a lo mejor del... O sea, cuando uno sin redes sociales tiene 15 amigos, pues la vida te da para relacionarte con 15 amigos, ¿no? Con mil amigos en Facebook, pues la verdad es que la vida no te da para relacionarte con mil amigos, pero incluso con mil amigos en Facebook, con mil seguidores en Twitter o con dos mil seguidores en Instagram, es verdad que uno tiene la misma relación con todas esas personas con las que tiene cierto contacto, ¿no? Y yo te lo digo un poco por mi experiencia personal en Twitter, ¿no? Es decir, hay personas a las que he conocido, personas con las que he tenido conversaciones muy profundas, luego por mensaje directo, ¿no? Incluso, como se dice, De virtualizar, Quedar con gente, ¿no? Súper interesante que he conocido por las redes sociales, Gente con la que nunca hubiera tenido contacto de otra manera, en ese sentido, como por ejemplo, el hecho de una vocación religiosa o una vocación, sí, religiosa porque es lo nuestro, ¿cómo piensas tú que las redes sociales están facilitándonos que muchos jóvenes conozcan nuestra vida? Y si eso lo que hace es darle más superficialidad o realmente ir a lo profundo de lo que vivimos nosotros. Es uno de los temas, por lo menos en el mundo de la promoción vocacional o por lo menos lo que yo conozco es una de las preguntas que hay encima de la mesa. ¿Hasta qué punto compartir nuestra vida, exponer nuestra vida? Bueno, yo creo que hay muchas preguntas que tienen que ir, que tienen que acompañar a esa, ¿no? si la red social nos ayuda a transmitir un mensaje de que la vida se puede entender en clave de respuesta, que al final es eso, el planteamiento vocacional, yo creo que eso es un gran valor, muy potente. Y más, cuando ese mensaje, si no lo lanzamos nosotros, no lo va a lanzar nadie. El corte inglés no te va a decir que la vida se puede entender como respuesta a una llamada del Señor. O sea, ni siquiera es su función. La nuestra sí. Si no lo aprovechamos y ya estamos, y vuelvo a lo que decía al principio, si ya estamos en una red social y no aprovechamos nuestra presencia, hemos perdido una oportunidad. Luego ya, el grado de exposición, todo eso, pues sí, habrá que medirlo mucho. Claro, y habrá, o sea, yo sigo a cuentas que para mí son bastante referentes, donde tienen un grado de exposición de la vida comunitaria, por ejemplo, hablo de órdenes religiosas, bastante grande, pero muy cuidado. Y sin saber si nosotros tendríamos que ir por ese camino, creo que no, por lo menos de momento, sin valor o mucho que sean capaces de transmitir a través de mostrar su vida los valores de la vida religiosa, como son la fraternidad, como son la centralidad de la Eucaristía, la belleza de la liturgia, el servicio. Claro, eso, otras redes y otras vías tampoco tenemos. Entonces, yo creo que para la promoción vocacional, explícitamente o concretamente hablando, tenemos una gran oportunidad. Es más, yo creo que hay una llamada también ahí. Lo que pasa es que, claro, hay que aterrizar los modos, que no es fácil, que no es fácil, porque es muy fácil pasar, esto ya es opinión muy personal, pero pasar la línea de lo cutre o la línea de lo demasiado expositivo y perder la dimensión de clausura que tiene nuestra vida y eso que la vida nuestra de Jesuitas es plenamente activa, pero hay una parte de misterio y de soledad, mejor dicho, que yo creo que eso es muy íntimo y que no sé y que como mucho tendremos que enseñar que existe, mostrar que existe y mostrar su belleza y su necesidad, pero no compartirla del todo porque si no, bueno, es como compartir un poco haciendo símil, del matrimonio. Es verdad que en la vida matrimonial se puede conocer que existe, se puede conocer un matrimonio feliz, se puede ver cuáles son los frutos a través de la entrega a los demás, de los hijos, de una vida plena, pero es verdad que el misterio que subyace en un matrimonio eso solo lo conocen el marido y la mujer, ¿no? Pues igual yo creo que la vida religiosa que por mucha red social que tengamos y que mostremos pues al final siempre forma parte del misterio de la relación personal con Dios y a través del propio instituto, ¿no? No, podremos compartir un montón de oraciones, de reflexiones estupendas, pero, claro, yo no puedo compartir y enseñar en directo lo que significa la oración para mí o el encuentro personal con el Señor. No, o sea, intentaré mostrar la belleza de eso y la necesidad de eso, pero no exactamente esa experiencia. Oye, Oscar, has estado en el equipo que durante el confinamiento de marzo ha estado detrás de En Casa con Dios de la propuesta que la compañía Jesús y la familia gimnasiana en España lanzó para ayudar durante ese confinamiento también a ese encuentro con Dios, ¿no? ¿Qué has aprendido en este momento, en este tiempo de las redes sociales? Y me hablabas también de esa idea de comunidad online o podemos sacar ese concepto de comunidad online, puedes profundizar un poco en ella, que has aprendido y si puedes profundizar un poco en ese concepto de comunidad online, ¿no? Del que me hablabas el otro día preparando la entrevista. Pues mira, aprender, aprendí muchísimo desde lo técnico, o sea, yo creo que realmente exprimí Instagram en el confinamiento porque antes no tenía tan, o sea, si no lo tenía como tan interiorizado, no había probado tantísimo todas las herramientas que tiene y tal, entonces el confinamiento como que nos forzó a exprimirlo a tope, entonces como un aprendizaje intelectual podríamos incluso decir y técnico muy interesante, que eso ya me lo llevo yo ahí, ¿no? Pero luego esa dimensión comunitaria, la cantidad de gente que escribía durante el tiempo y luego que ha seguido un poco, pero la cantidad de gente que escribía durante el confinamiento respondiendo a las historias, respondiendo a los directos, que bueno, que se hacían con vosotros desde voces o referencias a la misa de José Mari en Maldonado, o sea, la cantidad de gente y de todo el mundo, eso fue precioso, eso fue precioso, entonces había, no sé, con yo como que genera un sentido de responsabilidad y de cuidado que a mí me llenaba mucho, porque, claro, es cierto que no teníamos otras vías, ¿no? entonces era la única posible, por eso, no es que fuera mejor ni peor, es que era la única posible, pero, bueno, yo creo que se generó realmente una comunidad de fe online, porque no había otros espacios y herramientas había también pocas, ¿no? Entonces, ahí, digamos que por utilizar la imagen del puente, como que todos nos vimos en ese puente y todos nos encontramos en ese puente, ¿no? Y, bueno, fue como otro modo de acompañar, la verdad, y luego también como a nivel de equipo fue una experiencia de trabajo en red brutal, brutal, ahí estábamos, desde Rezando Boy, Pastoral SJ, Maldonado con las misas, Voces SJ, estábamos nosotros, Pastoral Magis, o sea, había muchísimas instituciones e iniciativas de la compañía y de la familia ignaciana que se pusieron de acuerdo, hubo mucho trabajo detrás, muchos encuentros, para sacar eso y no sé, fue una experiencia muy bonita, o sea, yo reconozco que a mí el confinamiento por lo menos las primeras semanas se puso un pico de trabajo muy fuerte, ¿no? Porque al margen de la universidad las clases seguían, había que seguir dando clases, examinando y tal, pero fue una experiencia preciosa, esperemos no volver a repetirla porque por lo que todo eso supone de pandemia y de dolor, que lo tiene, o sea, no hay que, yo creo que sacarle el sentido positivo a la pandemia, sí, pero en tanto en cuanto, o sea, no podemos caer en valorar solo los aprendizajes, ¿no? Porque un aprendizaje no puede costar tantas vidas y tanto sufrimiento, o sea, partamos de ahí, ¿no? Pero bueno, ya que lo hemos vivido, pues, yo, de verdad, aprendí mucho, ¿no? Y, sí, y lo digo con mucho agradecimiento y porque se veía esa comunidad, o sea, ha habido, yo creo que donde estaba la gente, y luego ha habido gente que ha seguido escribiendo a ser jesuita, simplemente como reacciones a historias, que es lo más tonto, pero gente también que pregunta, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero, sí. Sí, a mí me llama la atención también incluso, ¿no? De personas que se preocupan por nosotros, ¿no? Y que nos van siguiendo por ahí, por las redes sociales y que saben de ti y que te van siguiendo un poco y que realmente sientes esa responsabilidad de cuidar, ¿no? Y de estar un poco pendiente de cómo vamos viviendo, ¿no? Sí, y eso que... No, perdón, sigue, sigue, sigue tu boca. Vale, que te voy a ir con problemas de conexión. Que a mí, además, una de las cosas que me llamaba la atención es que como que esa comunidad pudiera también gestarse en torno a una cuenta que no tiene un rostro, ¿no? Tú ves las siglas, el SJ, pero no sabes las caras que hay detrás, ¿no? Las conversaciones, las preguntas, las dudas, los deseos, las inquietudes que hay detrás, que las hay, ¿no? Entonces, bueno, que la gente también trascienda eso porque confía en que detrás de esas siglas de SJ, de ser jesuita, hay toda una institución que atesora una tradición que, aunque no le ponga cara concreta a la gente que está escribiéndole ese post o publica esa foto pero es la compañía, ¿no? La familia Ignacia en la que está detrás y, bueno, que eso, claro, una cuenta personal, esa barrera no está porque, bueno, la gente ve que eres tú, ¿no? De hecho, por eso también agradezco mucho este directo porque es una manera de que, de poner rostro, de que salgan los rostros que hay detrás de ser jesuita, que hay más de uno, ¿no? Y también por mandar ese gracias más personal a toda esa gente que está ahí siguiéndonos, pidiendo oraciones muchas veces y, bueno, pues que también se sepa que detrás de ese logo verde pues hay gente que reza, se preocupa y que piensa en ellos. Sí, tiene su parte de misterio, ¿no? Es lo mismo cuando llevas una red social a través de un perfil personal, ¿no? Que la gente sabe perfectamente quién eres y, bueno, que cuando te ocultas detrás de ese perfil institucional, ¿no? Incluso, también como estamos hablando de esa presencia de cristianos en redes, un poco saber la diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia, ¿no? Cuando uno actúa desde un perfil personal, siendo cristiano, en nuestro caso, pues siendo religioso, ¿no? Siendo consagrado y que hay cuando uno se oculta detrás de un perfil institucional. O sea, eso lo dices como pregunta. Sí, ¿qué diferencias verías tú, no? ¿Puede ser muy diferente la forma de actuar o tiene que estar integrada de alguna manera? Yo creo que sí. O sea, partiendo de la base de que quitamos la posibilidad de que alguien se aproveche, de que alguien que esté detrás de una cuenta institucional se aproveche o que le dé un mal uso, ¿no? Yo creo que no estamos ahí. Pero, claro, yo creo que hay un reto en las cuentas institucionales, por ejemplo, en Ser Jesuita, que es cómo humanizas esa cuenta. Porque si no, a mí muchas veces me da la sensación de que puede ser muy aséptica. Porque sí, hay mucha foto, hay mucho visual, pero hay poca vida, poco rostro concreto, poca historia, tal. De hecho, eso es una de las líneas que tenemos ahí en el horizonte para este curso, Cómo meter un poco más de vida. Y eso en una cuenta personal no lo tienes. Por otro lado, una ventaja que tiene una cuenta institucional es que no eres tú solo. Entonces, tienes detrás, una confianza, claro, detrás de Ser Jesuita está la compañía de Jesús, o junto a la cuenta Ser Jesuita aparecen otras muchas que son de la compañía de Jesús. Entonces, eso es una garantía. Claro, si Oscar Cala hiciera un perfil de Instagram que hiciera exactamente lo mismo, yo no llegaría a los 17.000 seguidores por muy bien que lo haga, incluso haciendo lo mismo, porque no tengo la credibilidad que tiene una institución como la compañía. Entonces, bueno, por eso también hay que reconocerlo. Pero, y luego, yo no sé hasta qué punto, claro, yo no tengo cuenta personal como muy activa, pero hasta qué punto te tienes que ser como más, morder un poco más la lengua o ser un poco más cauto con el contenido, con las declaraciones o así, cuando eres una cuenta institucional o una cuenta personal. Claro, yo pienso en ti, por ejemplo, claro, tú eres, puedes hablar como Antonio Borges, pero claro, al final siempre eres, eres jesuita, entonces en tu nombre también va el de la compañía. Pero, bueno, quizás la gente, no lo sé, pero quizás la gente como que tiene más capacidad de distinguir entre lo que puede ser personal y lo que puede ser institucional, ¿no? Y en una cuenta institucional pues no ocurre. ¿Qué tres consejos? Para acabar antes de pasar alguna pregunta de alguien que esté ahí escuchándonos, pues, ¿qué tres consejos darías a un cristiano que quiere ser cristiano, que quiere vivir su vida cristiana y que actúa en redes y que está en redes? Tres consejos, así rápidamente, a modo de atraco. ¡Bof! Pues sí, mucho atraco, ¿eh? Lo primero, que busque la profundidad. O sea, que utilice la herramienta o el lugar como lo que verdaderamente es. Como un lugar o como una herramienta, no como un fin. Entonces, en ese sentido, buscar el uso adecuado de manera profunda. En segundo lugar, que genere valor. Eso es una cosa que me cuesta mucho, pero que me repito mucho, ¿no? O sea, que tú aportes algo al mundo a través de tu red. Que no sea simplemente un escaparate. Y si la usas como un escaparate, que sea por lo menos algo real para que compartas algo sincero. Y el tercero, no sé, aprovechar las redes sociales para recuperar la belleza y la cultura. En las redes sociales hemos dicho que es muy superficial, pero al final es muy visual, ¿no? Entonces, en épocas de crisis y de barbarie, lo primero que cae es la belleza, es el arte, es la cultura. Aprovechar las redes sociales ya que tienen un lenguaje eminentemente visual para seguir llevando belleza al mundo. Porque la belleza también puede ser una vía de acceso a Dios muy buena. Muy bien, Oscar. Pues vamos a ver si hay alguien que hay por ahí quiere hacer alguna pregunta a Oscar Cala. y así pues también damos un paso un poco al diálogo. Voy anotando las preguntas si alguien se anima. Sí, ha llegado por aquí unas cuantas. O sea, que decías belleza, decías profundidad y aportar algo. Dice aquí Alicia Beatriz Roch creo que debería volverse a las fuentes del carisma de Ignacio en humildad y servicio. Claro, pues cómo mostrar esas características de nuestro carisma en redes, claro, es un reto que nosotros no podemos perder de nuestro horizonte. Mira, Leo, yo no sé si tú desde ahí tienes acceso a las preguntas, si no, Leo, algunas que nos han llegado. Sí, pero no sé que están. Por ejemplo, pregunta aquí uno ¿cómo no caer en el postureo? ¿Cuáles son los riesgos de no ser verdaderamente un cristiano en redes? Buena pregunta. No caer en el postureo es complicado, es complicado porque podríamos incluso pensar que el postureo es parte del lenguaje de las redes. O sea, si nosotros, pienso, si en ser jesuita se sube algo cutre, se penaliza. Se penaliza. Además, las estadísticas y las reacciones no suelen fallar mucho. Entonces, como que el postureo, si lo entendemos como el deseo de mostrar la mejor cara, bueno, lo podríamos asumir, pero no solo. Al final, lo nuestro es ir un poquito más allá. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de no ser verdaderamente un cristiano en redes? Bueno, pues sería, yo creo, quedarnos en la superficialidad, ¿no? Quedarnos en transmitir una fe muy de carcasa, muy ligerita, ¿no? Por ejemplo, pensando en los grandes mensajes que se han lanzado durante la pandemia, el todo va a salir bien. Yo tengo una batalla personal contra esa frase. ¿Por qué? Porque para mucha gente no ha salido todo bien. Mucha gente se ha quedado por el camino. Y han pasado los meses y las cosas no siguen bien. Las cosas siguen como mucho regulinchi, ¿no? Esa frase me hace, ese meme me hizo a mí mucha gracia. Todo va a salir regulinchi. Bueno, pues yo creo que eso es más realista, ¿no? Entonces, si utilizamos las redes simplemente para lanzar placebos religiosos, pues claro, nos vamos a quedar en el postureo, en una carcasa, en una foto muy bonita, en una frase maravillosa, pero que debajo de eso no hay nada. O sea, si la esperanza cristiana que nosotros transmitimos por redes es que todo va a salir bien y nada, y eso significa volver a lo de antes, yo creo que no nos hemos enterado de nada. Ya. Mire, otra pregunta muy interesante, ¿no? Que primero, nos preguntan si estamos en Facebook, sí, Voces SJ está en Facebook y Ser Jesuita está en Facebook, Oscar. Ser Jesuita está en Facebook también, pero se llama Vocaciones Jesuitas España. Entonces, estamos ahí tanto Voces SJ como Ser Jesuita a través de Vocaciones Jesuitas España. Una pregunta muy interesante que nos hace Tillo desde Málaga, supongo que será, claro que sí, respecto a los debates que se abren con otros cristianos sobre temas de fe, ¿pensáis que se suelen llevar a un acercamiento de las posturas o todo lo contrario? Y habla sobre todo de Twitter. ¿Qué piensas, Oscar? Bueno, yo te puedo hablar más de Instagram, de Twitter tú eres más experto. yo lo que he visto es que se pueden acercar, al final es como la base del diálogo, se pueden acercar posturas cuando hay un deseo de encuentro, cuando el puente es un puente y no es una trinchera, yo creo que sí. Yo alguna vez la experiencia que he tenido es de cuando a lo mejor he puesto algún tuit que puede molestar o que puede ser más polémico, yo normalmente nunca respondo tuit de otro, siempre os cuelgo mis tuit y ya está. Pero cuando he recibido alguna respuesta un poco violenta o un poco a veces insultante, lo que he hecho ha sido pasarme a mensaje directo y decirle oye, mira, pongo esto por esto, por esto, por esto, ¿qué es lo que te ha molestado? Y algunas veces he llegado a un diálogo bastante interesante con esa persona. Sí. Sí, hombre, yo también hemos tenido experiencia por lo menos en el Instagram de ser jesuita de gente con la que no se puede dialogar. Bueno, pues ya está, pero es que eso es la vida, ¿no? Entonces, la posibilidad de que haya un encuentro, un acercamiento entre posturas yo creo que está y se puede aprovechar. Yo lo he visto, pero claro, también hay trincheras, ya está, y todos tenemos el riesgo de caer en trincheras, por supuesto. Dice aquí otra persona cómo transmitir lo bueno y lo malo de la Iglesia con claridad. Lo bueno y lo malo de la Iglesia con claridad. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Me preguntaría. Bueno, yo creo, digo, esto no es mío, ¿no? Esto de José María Rodríguez de Izola, que le he escuchado algunas veces o en cursos o en charlas hablando de estos temas, él anima mucho a la sinceridad y la transparencia, tanto para hablar de lo bueno que hay en la Iglesia, que yo creo que es mucho, como también para reconocer los errores, porque ahí también se juega nuestra honestidad, ¿no? Y, bueno, yo creo que las redes, es verdad que eso es mucho, un sitio, hay mucha intemperie en la red, porque estás muy expuesto, porque se pierde mucho contexto, pero que si tú creas las bases de una comunicación por redes basada en la transparencia y en la honestidad, donde se ve claramente que se cometen errores y que uno es capaz de pedir perdón, bueno, pues yo creo que sí, que se puede, que se puede. Es más, yo creo que el Papa Francisco es muy de eso, yo creo que es un mago de los medios de comunicación, o sea, un mago en el sentido de una persona que domina muy bien los medios de comunicación y que no le ha importado pedir perdón, retractarse y denunciar lo malo que hay dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, miro a él y veo que es posible. Nos dice Íñigo desde Sevilla, Íñigo Fernández, ¿creéis que desde las redes alguien se puede reenganchar la fe o es más bien un apoyo? Bueno, primer paso, hombre, me parece, a través de la red solo creo que no, porque te va a faltar la dimensión comunitaria, la parte sacramental, por ejemplo, que eso por redes cuesta un poquito más, es verdad que hemos tenido varios meses la misa, pero falta una parte de vida, pero que pueda ser uno o varios primeros pasos, yo creo que sí, yo creo que sí, porque al final muchos de los mensajes, pienso en ser jesuita, muchos de los mensajes que nosotros lanzamos son muy genéricos, ¿no? Tienen un trasfondo o una motivación religiosa, hay veces que ni siquiera se explicita y a partir de ahí sí que se puede enganchar a alguien, es más, digo yo, ¿por qué no reviso seguidores? Pero amigos míos que siguen a ser jesuita, que saben que yo estoy detrás, me dicen, me llama la atención que tengo amigos que siguen a ser jesuita y no son religiosos, oye, pues, un instrumento que va cumpliendo también su función, ¿no? Sí, hay mucha gente, ¿no? que cuenta que su vocación, que incluso su redescubrio dentro de la fe es porque alguien le dio una revista o una estampa, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo pero en versión digital. Claro, o sea, yo creo que puedes encontrar en las redes o en los medios ese detonante que te ayude a formular una búsqueda que tú tienes dentro, latente, no formulada, oculta, rechazada incluso y que encuentres esos resortes en los que salten esas búsquedas más profundas. A ver, ya era última última pregunta, yo creo que muy muy apropiada para ti, que no, que llevas una red social institucional, ¿crees que todas las instituciones hemos de estar en redes y en segundo lugar qué formación tendríamos que hacer para no hacer cosas cutres? Todas las instituciones, yo soy muy de preguntar a qué nos referimos con instituciones porque, por ejemplo, la Compañía de Jesús está en las redes de mil formas distintas, a nosotros redes no nos faltan. Ser jesuita, Voces SJ, Espiritualidad Nacional, Jesuitas España, Pastoral SJ y un largo etcétera, o sea que institucionalmente se puede estar de muchos modos. Yo, en general, diría que las instituciones sí, podrían, deberían estar. otra cosa es que luego ya dentro de la institución qué instituciones más concretas deberían o no deberían estar. Pienso en la compañía, los novicios, el noviciado, ¿el noviciado tendría que tener su propia red social? Yo creo que no, por ejemplo, de momento no la tiene, ¿no? Menos mal, menos mal, que no la tiene porque estaríamos aquí diciéndolo en contra de la institución. Sin embargo, hombre, yo creo que al final vamos todos de la mano, sin embargo, tienen sus modos para transmitir por el mundo online, no por redes exactamente, experiencias del noviciado, como era el blog del noviciado que se insertó en la página web de Ser Jesuita, es otro contexto. Pero bueno, la institución sí está, las instituciones concretas dentro de ese gran paraguas, bueno, pues tendrán que ver cómo funcionar, quizás no todas tienen que estar. Claro, al final es, ¿a dónde voy a qué? ¿Qué pretendo? al estar en una red. ¿Qué voy a aportar? ¿Qué busco? Nuestras preguntas tienen que estar, no es, me acerco y ya están. Y luego, la segunda parte, la formación. Es muy necesaria. Formación y recursos. La comunicación, especialmente en la vida religiosa, tiene un gran riesgo en el que estamos de poco profesional. Es más, yo no soy un profesional. Yo he estudiado Derecho y ADE, he hecho dos años de filosofía y estoy llevando redes sociales. O sea, que yo no soy un profesional. He intentado, ya ahora, cuando ya recibí la misión, formarme bastante, por supuesto. Pero es necesaria la formación. Sobre todo porque hay cuestiones de fondo que van muy de la mano de lo técnico, que no son intuitivas, que no es nada intuitivo, ¿no? Y que, bueno, necesita, necesita una reflexión seria, bastante seria. Porque al final, cuando uno va tirando del hilo del tema comunicativo, te lleva siempre a las cuestiones esenciales. Y si no las tienes bien formuladas, en mi opinión, la estrategia de comunicación se te va porque no tienes un mensaje claro. Entonces, pues sí, yo creo que la formación es necesaria y también los recursos. entre lo cutre y el no estar, 55-45. Yo me voy el 55 al no estar y el 45 al ocutre. Pero bueno, eso también según personas, tiempos y lugares. Pero yo creo que hace falta, o sea, recursos no necesariamente tienen que ser desembolsos. Eso sí. Eso sí. O sea, hay que apostar por la calidad. Porque al final es una manera de apostar por tu mensaje y por la gente a la que tú vas a ir. Si yo a ti, imagínate, tú vienes a mi comunidad y yo no te ofrezco nada, vale, porque hay mucha confianza, por supuesto, pero si tú vienes a mi casa, a mi comunidad y yo te saco lo que para mí es lo mejor, es una muestra de que tú me preocupas, de que me importas, de que quiero que estés bien en mi casa. Me parece algo básico, ¿no? Pues con las redes ocurre un poco lo mismo. Si yo lo que transmito es cutre, es que no me importa. O no sé, también puede ser, ¿no? Pero necesitamos salir de lo cutre. Bueno, pues también con esa llamada a la profundidad, Esa llamada también a salir de lo cutre, pues nos quedamos aquí. Es un tema del que podríamos estar hablando largo y tendido, del que podríamos estar hablando con otras personas que seguro que también saben mucho y que tienen mucho que reflexionar y compartir. Y bueno, pues también invitar a las personas que se han unido y a los que nos van a escuchar a seguir profundizando a través de la Compañía de Jesús en España. Hay un bademekum de comunicación que yo creo es muy interesante. Está colgado en la página web al que podéis tener acceso. Y bueno, pues deciros también que un poco como reflexión final antes de despedir a Óscar y despedirnos, le hacía un jesuita, ¿no? Hablando precisamente de la religiosidad popular y así enlazo con el siguiente directo que lo llevará Dani Cuesta, que es la religiosidad popular, ¿no? Cada uno vive la religiosidad popular como vive su fe, ¿no? Pues igual, ¿no? Cada uno estamos en las redes sociales como estamos en el mundo y como estamos en la vida, ¿no? Así que, bueno, pues con esta invitación de hacerlo más, de hacerlo más auténtico posible, pues os dejamos, también le damos las gracias a Óscar. Óscar, muchas gracias y dejamos el próximo día 26, 26 de noviembre, tendremos otra vez detrás de las cámaras a otro sevillano, esta vez un sevillano que está en Bilbao, a Javier Montes, jesuita destinado en Bilbao, en la ONG Algoan, y a Dani Cuesta, jesuita que está en Roma, ahora mismo también haciendo sus estudios, hablando sobre el papel de un jesuita en una ONG, ¿no? Algo de lo que se habla muchas veces, ¿no? Si la iglesia es una ONG, no es una ONG, si tenemos ONG, bueno, pues Javi nos compartirá su testimonio sobre la misión de un jesuita en una ONG. Comparto aquí el calendario de los próximos días y muchas gracias, Antonio. Muy buenas noches, Óscar, cuídate. Gracias. 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 Gracias.